Tú les habla Vanessa, Katia y Gabriel de la Unidad Nacional Sica Sica. Estamos en el curso quinto vez secundaria. Les vamos a dar a conocer la Guerra del Pacífico 1879 y 1880. La Guerra del Pacífico fue un conflicto militar que enfrentó a tres países sudamericanos, Chile por un lado y Pérez y Bolivia por el otro. Se desarrolló entre 1879 y 1880 para Bolivia, pero continuó hasta 1883 entre Perú y Chile. Las causas del conflicto tienen que ver con las intenciones chilenas de expandir su territorio hacia el norte en busca de recursos naturales, tales como el guano, salitre y cobre. Estas ambiciones lo llevarían tarde o temprano a un enfrentamiento bélico contra Perú y Bolivia. La guerra se inició cuando el 14 de febrero de 1879, Chile sin haber declarado la guerra boliviana invade el puerto de Antofagasta en territorio boliviano. Y las causas para tal agresión, dicen los chilenos, fue la de evitar el remate de bienes de una empresa chilena establecida en ese puerto. Desde un principio, la guerra tuvo un saldo favorable para el agresor. Sus victorias fueron contundentes en Antofagasta y Calabro. Destaca para la historia nacional el heroísmo de Eduardo Avarúa, que un 23 de marzo de 1879, y junto a un grupo de patriotas, lucharon hasta la muerte defendiendo su posición. En el puente de Topater en Calama, el enemigo superior en una proporción de 5 a 1 derrotó a los defensores. Él celebró en Bolivia la frase dicha por Avarúa cuando fue emplazado a vendirse por los chilenos. Vendime yo que si es digno, su abuela, carajo, dijo Avarúa. Chile declaró la guerra oficialmente a Bolivia y Perú el 5 de abril de 1879, dos meses después de haberse iniciado la presión chilena. La guerra se desarrolló tanto en el mar como en la tierra. La guerra en el mar fue asumida en su totalidad por Perú, ya que Bolivia no contaba con una armada. Entre mayo y noviembre de 1869, los fuerzas armadas peruanas tuvieron a raíz de la armada chilena. Destaca para la historia peruana y boliviana la figura de Miguel Graun, capitán del monitor peruano Huáscar que hundió y bombardeó varios barcos y puertos chilenos. Don Miguel Graun cayó finalmente en batalla el 8 de octubre de 1879 durante la batalla naval de Ángamos cerca de Mejilones. Su barco capturado es hoy trofeo de guerra chilena ubicada en el puerto de Talfarejo. Después de asegurar la victoria en el mar, los chilenos emprendieron su campaña por tierra. En noviembre de 1879, las victorias chilenas en Pizahue, el 2 de noviembre de 1879, y San Francisco, el 19 de noviembre de 1879, fueron contundentes una victoria aliada en Tarafacá. El 19 de enero de 1879 levantó los ánimos de los peruanos y bolivianos. Debido a la traspiés militar de la guerra, tanto Perú y Bolivia sufrieron de una inestabilidad política. El presidente de Perú, Prado, denuncia su cargo, y el presidente de Bolivia, la riondaza, es derrocado. La batalla definitiva para el ejército aliado se llevó a cerca de la población de Tacna, el 26 de mayo de 1880. Los chilenos debidamente prepararon, sumaban 19 mil efectivos, mientras que los aliados sumaban 12 mil efectivos. La victoria chilena fue total la batalla del alto de la alianza. Se dio suerte el de Bolivia. Las fuerzas bolivianas tuvieron que emprender la retirada hacia los Andes. Esa fue la última batalla de la guerra del Pacífico, en que participaron armas bolivianas. Perú, en cambio, sufrió tres años más de queda. Hasta 1883, los chilenos ocuparon Lima y buena parte del territorio peruano por más de un año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!